Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sheet Y hoy tenemos un pedazo de opening, ¿de cuánto? De 119 alfa pack, una barbaridad sinceramente son casi, bueno bueno casi no Son más de 500.000 chapitas en alfa pack así que vamos a darle un poquito de caña En este caso tengo que dar las gracias a Daniel, ¿vale? Que es el que me ha dado en este caso la cuenta Me la ha dejado mejor dicho para que la abra Lleva pidiendo que la abra desde hace un par de semanitas, tirando un mes, incluso dos meses, ¿vale? Pero le dije que lo mejor era ahora, justo después de la nueva temporada Para que así saléis sin cosas interesantes También me ha dicho que le mande un saludo muy grande Así que un fuerte abrazo y un besito muy grande para Ethan, que es su hijo en este caso Y que le ha pedido en este caso a su padre, ¿vale? A su padre Daniel Que le compre el Rainbow Sheet para navidades Así que oye, no estaría nada mal que, no sé, que empezara desde bien chiquitito Ya darle a los shooters, en este caso a los juegos En este caso a un buen juego como SR6 Así que vamos a darle mucha caña Vamos a abrir estos dos, ¿vale? Que son los únicos así diferentes que hay Vamos a ver que le toca porque, no sé Le hacía bastante ilusión en este caso que yo los abriese Y a mí pues la verdad que me mola bastante La verdad que alguien confíe A ver Pues mira, a mí este ni tan mal compañero O sea, ni tan mal Daniel Uno bastante guay, bastante chulo Y al menos no ha sido un amuleto Que creo que es lo que va a ser aquí Ah, pues no, mira Pues creo que te va a gustar bastante Perfecto Vale, pues vamos a ir ya directamente a por los Alpha Pack de verdad Y lo he dicho, espero que le toquen muchas cosas Porque, no sé, Daniel es un suscriptor mío desde hace No sé realmente cuánto tiempo Pero se ve que desde hace mucho tiempo ¿Vale? Porque me lleva siguiendo Y amo, que siempre me ha dado muchísimo apoyo Y oye, que me diga cosas como por ejemplo Que ven mis vídeos y mis directos los dos juntos ¿Vale? Tanto padre como hijo ¿Vale? Y dicen que se divierten conmigo Pues no sé, pues me alegra mucho sinceramente Nada más que eso es de admirar Vamos a ir muy rápido Por cierto, tiene muchas chapitas Pero es porque no tiene el Season Pass Y es para comprarse los personajes que vayan saliendo Así que si sale algo interesante, guay Pero si salen cosas repetidas, pues mejor Porque así le va a tener cositas repetidas Vale, tiene el hielo Son muchos Así que esto va a ser un no parar de abrir Y lo he dicho Muchísimas gracias Daniel ¿Vale? Tanto, no sé Por la insistencia para que los abras Como oye, por ofrecerte a darme en este caso La cuenta con los alfapacks para abrirlo todo La verdad es que me encanta Literalmente me encanta Que además con, no sé Que no suelo decirlo muchas veces Pero, hostín El tema del apoyo que me dais Ya sea en vídeos, en comentarios Por email simplemente Mandándome un mensaje Diciéndome, oye caramelo Te llevo y sigo desde hace mucho tiempo Y que sepas que me encanta tu contenido Me encanta lo que haces Por lo que sea ¿Vale? Por lo que sea Fíjate, en este caso Que tenga a un padre Y a su hijo de 10 años Siempre pendiente de mí ¿Vale? En plan viendo los vídeos y tal Joder Pues algo digno de admirar ¿Sabes? No sé, creo que es algo bastante bonito No sé realmente qué edad tiene Daniel ¿Vale? Pero, bueno A ver si tiene un hijo de 10 años Vamos a poner Que lo tuvo con 16, 18 Y tiene el 10 Pues vamos a poner que tiene unos 26, 28 años 30, algo menos de 30 años No sé, así de mínimo A ver que toca Primer hielo negro Claro que sí Vale, es lo que él más En este caso quería ¿Vale? El tema de los hielos negros Porque, hostia Tanto él como a todo el mundo Le encanta ¿Vale? Le encanta que Estos camuflajes que son únicos Sinceramente Sí que es cierto que me molaría Que hubiese más de este estilo Es decir que aparte de haber hielos negros Que hubiera hielos rosas ¿Imagináis? No sé, que fueran así algo diferente Es una versión diferente Para mí Estos son los mejores camuflajes ¿Vale? Los que son universales Porque son En este caso Es el azafrán Es un naranjita Más o menos así Bastante elegante Y se la puedes poner a cualquier arma Así que De momento Bastante bien, Dani Me voy a acomodar en la silla Se ha quedado un poco pillado Vale, ahora sí que sí Vale, otro lila Bueno Adrián Adrián Por eso El nombre de Ethan Me gusta mucho Y empecé a conocer El nombre de Ethan Por la serie de perdidos No sé si la habréis visto Si la habrás visto tú En este caso, Daniel Pero bueno La verdad es que Me mola mucho el nombre Lo que pasa es que en la serie Ethan estaba un poco Era un poco psicópata La verdad Era un poco malillo Pero bueno Tu hijo será súper buena gente Vale, un disquete De Ubi 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 Rock Pone abajo Es que se tapa todo Pero bueno XD Como dijo el Van Simpson Vale No sé por qué Tarda tanto en cargar Muchas veces Vale Otro lila Bueno A ver Está guay No es la mejor skin Que tiene Termite Pero está guapa Si habéis para mi gusto Cuáles de las mejores skins O camuflajes O uniformes Que tienen los personajes Los del SWAT Vale Que hay como Mira otra vez Este es caro me parece Bueno 1200 Has empezado creo que en 80.000 Vale De momento ya llevamos 5000 Ni tan mal Pero bueno Los camuflajes que más me gustan O los uniformes Son los del SWAT Vale Un bundle que salió De todos los del FBI La verdad es que estaba bastante chulo Que salían todos así Con los cascos tácticos No sé Bastante chulo sinceramente Bueno yo lo he dicho Quien quiera en este caso Que le abra su cuenta Que me lo manda a mi correo Vale Que me habla el correo A contacto caramelo Yt arroba gmail punto com Justo lo va a aparecer ahora en pantalla Vale Por si no lo sabéis Y si se me olvida ponerlo Que puede ser Lo tenéis abajo en la descripción Vale El correo de contacto Camaleón Este arma está guay Vale Y por lo que voy a ver Es nivel bastante alto Nivel 230 Por lo que en este caso Va a estar rañido El tema de que te sacan cosas nuevas Porque la mayoría ya lo tienes Y Dryer Hall En este caso no Ese arma no me gusta O sea Ese arma si me gusta Pero ese camuflaje no Demasiado Demasiado Demasiada madera Eso arde fácil Herrero Vale Esta es carilla Porque esta era Esta era potentilla En su momento Luego ya Lo que no sé Si a ver si le puede salir A ver si le puede salir Alguna skin De esta nueva temporada Porque Como le dije en su momento Digo Me dijo Oye caramelo Tengo 110 alfapas Por si lo quieres abrir En cualquier momento La cuenta es tuya Para que lo abras Digo vale Y al principio Lo iba a abrir Pero dije Ostien Faltan apenas Un par de semanitas Para la nueva temporada Digo Vamos a esperarnos A ver si te sale Algo interesante O algo nuevo Vale Algo exclusivo Y así lo tienes tú Antes que digamos Que todo el mundo Porque si Es lo que haría yo Vale Yo si tengo alfapas guardados Me esperaría Si queda poco tiempo Si queda poco tiempo Obviamente A la nueva temporada Para que Para que me intente Tocar algo interesante La verdad Más munición Y esto es Más baratillo Me cago el otro Otro azulito Suele ser otro amuleto Si Si es que Eso es lo que menos me gusta Uf Te voy a quedar mucho Queda Vale Queda mucho Pero mucho 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 Y ya han dado 7000 puntitos Nada Lo he dicho Legendarios O los black eyes Este lo acabo de tocar En este Es más En el otro alfapas Que he grabado hoy También le ha tocado Ese mismo camuflaje El de hielo Nada Ahora de momento Iba bien Vale Le ha tocado Un hielo negro El de la IQ Y además un arma Que se usa bastante Eso si que es cierto Porque normalmente Los hielos negros O los camuflajes y tal Tocan para armas Que no se usan Pero en ese caso Ese camuflaje era guapo Tío Bandera Union Jack Por cierto Os iba a contar Una anécdota Vale Si vamos a contar Una anécdota Mientras voy a abrir Y tal El otro día estuve De cumpleaños No en el mío Vale Era el de una amiga Y tal Y bueno En una de las ocasiones Estaba yo haciendo El tema de la barbacoa Vale Estábamos en una casa Alquilada y todo eso Una casa que era Un patio bastante grande Y tenía calor Vale Porque estaba haciendo La barbacoa Allí estaba yo solo Haciendo la barbacoa Y eso Y tenía la sudadera puesta Vale Y la sudadera tenía Las llaves Otra vez Sale Pues bien Tengo la sudadera En plan puesta Con las llaves Metidas aquí En un bolsillo Y tenía dos bolas De ping pong Vale Dos bolitas estas De ping pong Aquí Pues estamos jugando Y tal Total ¿Qué hago? Si me quito la sudadera Vale Las dos pelotillas Salen para el lado derecho Y las llaves salen Para el lado izquierdo Escucho las llaves caer Pan Mira al suelo Y notan las llaves Digo ¿Cómo? Ahí justo Vale Era un patio Super grande Vale Pues estaba todo En plan Perfecto Menos un cachito En plan de pared O mejor dicho De suelo Que había esto Esto de agujero Esto era un agujerito Vale Esto así Un agujerito Así en el suelo Vale Y yo diciendo No hombre No 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 En plan No se puede haber caído ahí En plan No me digas eso En plan Siempre pasa lo mismo Siempre se me lía No se no se cuanto Hago así Apunto con la linterna Y no se ve el fondo Digo No me digas eso Digo Que sea que hay una alcantarilla Hombre No me digas eso No veía el fondo tú Claro Era de noche Era Bueno Era de noche Las doce O las una de la mañana Vale Apunto así con el móvil Encima claro Estaba pegado a la pared No tenía ángulo ninguno Me digo Madre mía Digo Ahora como vuelvo a casa Que tenía las llaves de la moto Del garaje Del trastero De casa Del portazo Todas llaves Todas Todas Que no se que Que no se cuanto Total Que llamo Llamo un amigo Hola mira Un hilo negro Toma Ahí va Está repetido Hola mira 2500 Llamo en este caso Al padre de la muchacha Vale Que estaba para ti ayudando Y tal Digo Puedes venir un momento Digo Que se me han quedado las llaves ahí Y me dice Seguro Digo Si 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 Se me han quedado las llaves Y yo Digo Madre mía Si es que Estaba aquí tranquilamente Bla 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 Y popa Total Que hacemos así Quitamos Un madero que había Vale Y resultaba que había unas escaleras Vale Pero claro El sol no tenía como 4 metros de profundidad O sea Una locura O sea Era Súper profundo Vale Eran Hola Hola Mira Llevan Bueno Tres hilos negros Porque uno ya lo tenía Perfecto Total Que eran 3-4 metros de profundidad Había unas escaleras Pero solo se quitaba un tablón Por lo que Digo Hostia A ver si puedo bajar Nada Bajé dos escalones Y no podían agacharme Era tan pequeño Vale El hueco Claro Quité un tablón Pero nada No podía bajar O sea Me metí Digo Y ahora que Ya está No podía Y encima Todo lleno de tela arañas En plan Si os imagináis Cualquier película de terror Y en el sótano hay Eso En plan Una casa encantada Hay un sótano Pues ese es todo Era el perfecto Vale Lleno de tela arañas Oscuridad Cosas Super extrañas por el medio Diciendo Mira que cojones hago Tío En plan Madre mía Digo ya está Y además Claro Cuando quitamos el tablón Apuntaba así con la linterna Y si que se veía ya el móvil Vale Se veía justo Hola Que guapo este Se veía justo Digamos una bola negra Perdón una bola negra No una bola naranja Porque tengo yo de Dragon Ball Mira voy a enseñarlo Ahí se está por aquí ¿Ves? Esta bolita se veía en el suelo ¿Vale? Porque claro Era transparente Es una bola de Dragon Ball Como veis La número 4 ¿Vale? Y se veía ¿Vale? Digo vale Digo sí sí Digo vale Por lo menos está ahí Ahora bien Me intenté Me tiré al suelo En plan Suscribándome que te cagas Porque claro Era un patio ¿Sabes? Me tiré al suelo Intentando cogerlo con la mano No llegaba Digo Ya que cojonado No sé qué No sé cuánto Total Cogí un hierro ¿Vale? Una barra de esta de hierro Esta que suelen utilizar Para el tema del hormigón Para que se frague en la pared Etcé, etc Vale como para esta Y doble el hierro ¿Vale? En plan doble el hierro Por un lateral ¿Vale? Y por el otro En plan Doblado Es decir Era una barra recta Y luego por aquí Un gancho ¿Vale? Digamos Era una barra recta Y por aquí Un ganchito ¿Vale? Pues ese Uno de los laterales Lo enganché A un cepillo ¿Vale? Digamos Al final de un cepillo Lo bajé así para abajo En plan Y como si fuera una pesca Tú Pescando las llaves Y después de un ratillo ¿Vale? Justo estaba así En plan intentando pescarlo Claro Eso era bastante Imaginado Que era un cepillo Y era un cepillo Más el cacho y hierro así Pues al final Lo conseguí sacar Pero de milagro Tú Digo Madre mía Eso sí Estuve una hora y media O así más en la fiesta Y estuve ya todo amargado En plan de Tenía los huevos aquí Digo Madre mía Digo Hola que he liado Tú Con lo bien que lo estaba pasando Aquí con mis carnecitas Me estaba poniendo Vamos Tibio O sea Yo haciendo las carnes No comía ninguno O sea Nadie comía Pero normal Si es que no se acaba de la carne Para nadie O sea Yo la carne que se acaba era para mí O sea Es que no me ha dado tiempo Entre que se hacía una carne Y Y metía otra Me la comía Bueno Luego ya se dice más carne y tal Encima eso Claro Mientras estaba buscando el tema de la llave O sacando la llave de ahí Estaba intentando que no se coma la carne ¿Sabes? Digo Madre mía Ok Nivel Nivel No Pero al final me lo va a ser muy bien No sé si se me subieron un poco los huevillos ¿Vale? Del susto De los nervios En plan de ¿Qué hubiera hecho tío? Si las llaves No sé qué Porque Ya no solo por lo que cuesta ¿Vale? El tema de las llaves Sino es por el tema de De perder tiempo Porque eso es perder mucho tiempo ¿Vale? Gente amo Y es así Cualquier persona que haya perdido unas llaves O una cartera Ya no es por el dinero O lo que valga Sino por el tiempo que tienes que perder Haciendo todo el papeleo Para que te hagan eso O yendo a una Ferretería Supongo que es el tema de las llaves No sé En serio es muy coñazo sinceramente Pero bueno al final todo salió bien Digo madre mía Digo es que siempre me pasa a mí todo lo malo Es que soy no vea Es que mira que una casualidad Nada esto te habría tocado Madre de Dani El momento te estás tocando Caquita ¿Cuántos llamamos? Madre mía Pues sí que quedó todavía Joder Creo que es de los más grandes que he hecho Este opening Creo que sí Pero eso al final todo salió bien La verdad Eso sí Ocurrieron muchas Corrieron muchas cosas En ese cumpleaños Sinceramente Pero no sé si contaros La verdad Bueno sí Pues nada Vamos a contarla Bueno no voy a dar nombre ni nada Una de las muchachas Me vio un montón Se quedó sopa en el baño El novio se asustó Llamó a una ambulancia Claro Le empezaron a pegar así en la cara Y la muchacha no se despertaba Estaba sopísima Estaba dormidísima Dino una papa Que pa' qué Vino a la ambulancia Se la llevaron Se fueron Digo pues ala Mientras pasaba eso Estaba buscando mi llave Yo mi mundo paralelo Yo mis cositas Pero nada La muchacha al final estaba bien Y simplemente era eso Otra vez Pero madre mía Cuántas posibilidades hay Bueno pues mira Ya tenéis 103.000 puntitos Y eso Resumen de eso Del tema de la muchacha Y la ambulancia No bebáis Si bebéis Que sea con moderación Porque nadie os va a prohibir En este caso beber Pero ostias Ya que no lo van a prohibir Porque no pueden Bebes con moderación O sea porque es una tontería Beber hasta que pierdas El conocimiento O beber hasta que te pueda pasar Algo malo Sabe que es en plan Tío Normalmente la gente Que bebe tanto Hasta ese punto Es porque tiene algún Que otro problema Y es en plan Compañero O compañera O sea El beber no te va No te va a quitar Esos problemas que tú tienes ¿Vale? O sea eso lo vas a tener Que solucionar tú Estando en tu mejor Estado Así que no bebas compañero Una copilla Dos copillas Ya está Uy infinito Este es guapo No sé Para estar bien Para estar guay Pero ya está ¿Vale? Para no morir de frío Yo bebo Para no morir de frío Pero siempre No sé Siempre estoy atento En ese sentido Yo es que soy súper feliz La verdad Pero bueno También ocurrieron más cositas Como por ejemplo Es que vaya telita Ayer O sea Ayer no ¿Cuándo fue? El viernes Creo que fue Creo que sí Había también Un muchacho Que se puso a hablar Con una muchacha Luego vino la novia Del muchacho Diciéndole Uy Tú me has puesto los cuernos Pues yo te voy a poner Los cuernos hoy Ya verás que sí Y así estuvo la muchacha Va a ser claro Luego estaba ahí la muchacha Todo mustia Y en plan Digo Yo no sé qué habrá pasado Tampoco me voy a meter Yo estoy aquí tranquilito Con mis cositas Que a la gente No sé qué le pasa No sé Y fíjate Que yo salí para la calle Porque estaba eso Hacía calor y tal Salí para la calle Y me encontré Y me encontré Y me encontré el muchacho este Con una muchacha Pero aún Lo vi normal Y justo cuando yo iba para adentro Salía la novia para afuera Digo Uy Digo Uy Aquí se me ha escado la tragedia Digo Algo pasa para aquí Total Cuando pasan 15-20 minutos Entra primero ella En plan Todo enfurruñada Todo enfadada Y luego en plan Diciendo ella Algo así como Tú me has puesto A menos cuernos Yo te los voy a poner a ti Que no Te vas a cagar No sé No sé cuánto Yo descojo nada Digo Lo que ha pasado Entonces luego viene el tío Y el muchacho está arrepentido Entonces digo Uy Si es que Si es que no vea compañero No Pero me parece que te cagas Eso sí Luego el tío se cargó la puerta del baño Le pegó una pata a la puerta del baño Se cargó Es que No sé Se me ha perdido El fijo Ya está feo tío En plan What the fuck Tienes tus problemas Vale La has cagado con tu novia Coño Solucionalo con tu pareja No la pagues con las cosas de aquí Que encima era Con una especie de casa alquilada Vale Para este tipo de eventos Vale De tiempo de cumpleaños Que puedes hacer una barbacoa Tiene una barra Yo que sé Con un montón de cosas Tío Encima vas a hacer perder A la muchacha que organiza todo esto La fianza ¿Sabes? Se cargó toda la puerta Luego el tío se fue para afuera a llorar En plan Sí Vete Vete Desgracias Claro que son desgracias No sé La gente Pero también porque ha bebé un montón Es que la gente no sé por qué bebe tantísimo Y además Hace esas tonterías Tío De comportarse como niños chicos No sé No sé Mira cañón Este está bastante guapo Este la verdad es que no sé Si es un boom de lo que Pero está que te cagas A ver cuántos quedan Joder Bueno no queda tampoco mucho No queda tampoco mucho Así que bueno Mi gente En conclusión de todo esto Si os gusta beber ¿Vale? Si sois mayores de edad Y todo eso Bebe pero hombre Con moderación ¿Vale? Que tampoco hace falta Ponerse ahí hasta arriba Si sois mayores de edad ¿Para qué vais a beber? ¿Para qué? Es tontería Está malo Eso es caca No bebáis Es tontería de beber Gente Tontería de beber Toma ya Madre mía Hielo negro para la SMG11 De los A Pues Dania Aquí Este 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 si que te va a gustar bastante Porque literalmente Casi cualquier personaje Actualmente Tiene este arma Y es un arma muy muy usada Así que Bien enhorabuena compañero Bien enhorabuena Eso sí Legendarios De momento creo que no ha tocado ninguno Y si ha tocado no me he enterado Porque estaba aquí en mi bola Velvet Cell Nuevamente Nada Todo en exceso Es malo Lo que sea ¿Vale? Tanto el tema de beber Tanto Hola legendarios Si os digo antes Madre mía Opulencia forjada Pues le ha tocado exactamente El mismo legendario Que el anterior Opening de Alpha Pack Que igual es el siguiente de este No lo sé Nice Lo he dicho Todo en exceso es malo ¿Vale? Pero ya no solo el tema de De beber Comer en exceso También es muy malo Hacer deporte en exceso Es malo Todo en exceso es malo ¿Vale? O sea incluso comer lechuga Llegará un momento en que No sé Te pondrás cara de cabra ¿Sabes? Tanta lechuga Que tienes metida para el cuerpo No sé Todo en exceso es malo Tiene todo es Modeladamente Morado Ah y lo tienes ya Bueno Por dos mil Hostia pues llevas Unos veintiocho mil puntos Ni tan mal Oye Dani Espero que te esté gustando Este opening La verdad Así contando un poco Mi vida y todo eso Y nada Para alguna vez que voy De cumpleaños Madre mía Y no sé si ocurriría algo más Supongo que sí La verdad Ah bueno sí Una Una desapareció En medio de la fiesta Había venido con la amiga Que la amiga Era la que Se la llevaron luego En la ambulancia ¿Vale? Pero bueno La amiga de la de la ambulancia Desapareció en medio de la fiesta Apareció a la media hora Y resulta que se había quedado sopa En el coche En plan Iba ido al coche Se había quedado dormía allí Y en plan Digo Pero 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 que clase Luego viene al rato Y como si no hubiera pasado nada La tía ahí de fiesta Y digo Tía te acabas de dormir Una siesta ahí ¿Qué cojones? Eso eran las 10 y 11 de la noche ¿Sabes? Total que al rato Se vuelva ahí Y en plan Pues nada Digo Vas a ver la visita en el coche Y en el coche estaba otra vez dormida Pero Digo ¿Qué clase de persona Se pone a dormir En medio de una fiesta? Y luego viene al rato No lo entiendo Pero ¿Cómo te vas a dormir En medio de una fiesta? ¿Tú te querías dormir en el coche En media hora 40 minutos? No sé La juventud hoy en día Madre mía ¿Cómo está la juventud hoy en día? Cada cosa más rara Pero bueno Luego ya No sé O sea Cuando pasó el tema de las llaves Claro que fíjate Como era la cosa Había en la fiesta Como unas 20 personas 20-25 personas ¿Vale? Yo estaba ahí con la barbacoa Perfecto Y tal y cual Total que cuando pasa el tema de las llaves ¿Vale? Soluciono todo Voy para afuera y digo Uy ¿Y dónde está toda la gente? No había nadie Estaban todos en la calle Con el tema de la ambulancia Y yo ahí digo Ah pues muy bien la verdad Y yo en plan Juego de macho Mis llaves Puedocitas tío Para mí ya mi tío Que las pierdo Juego de macho Pero bueno En general Todo salió bastante bien Me lo pasé bien Y además estuvimos para ir En plan Sobre todo comiendo Comí un montonazo Desde la 1 de la tarde Hasta las 2 de la mañana O así Creo que Venga un lilita Vamos lilita Toma ya Venga estos hilos negros Ahí Vamos Que bonito Hola Y esos hilos negros Quiero que dará poquito ¿Verdad? 18 Tengo que decir Que han tocado Muy buenos alfapack Han tocado Bastante buenos alfapack En este caso El nivel bastante alto Te han dado Bastantes chapas De momento Ya van unas 30.000 Así que Ni tan mal Bastante hilos negros Algún que otro Ha vuelto interesante Este es un caca Pero bueno Algún que otro camuflejo También universal Y esos son los más interesantes Y lo he dicho Un saludo muy grande Para ti Dani Y para tu hijo Vale En este caso Pues o sea Es súper bonito Que no sé Que padre e hijo Pues pongan ahí A verme Que disfruten con mis vídeos Se lo pasen bien Se entretengan Ser bien Spring Break Porque yo la verdad Que soy un chaval Normal y corriente Que hace vida De un chaval Normal y corriente Y ya está Creo que ya quedan poquitos No sé si saldrá Algún control legendario De momento La media de legendarios Ha sido bastante mala Muy muy mala Más duplicado No Ya empieza a tocar Todo duplicado Pero bueno Eso también es bueno Significa que tiene Ya mucho contenido Para decirlo Y que tiene Bueno Al menos le dan Bastante cositas Molokai De las peores Armas que hay Vale Quedan los últimos 10 Y es 10 Quedan los últimos 10 Venga Tiene que tocar Un legendario Es que creo que Solo ha tocado uno Aunque yo me he dado cuenta Solo uno Una caca Amuleto Bueno Camaleón Ese está guay Vale Algún legendario Es que debería tocar Algún legendario Ya para concluir Para finalizar Este opening Como uno muy bueno Debería finalizar Con un legendario Ese está guay El de Cascarón Está chulo Está bonito Nada Creo que van 4 Nah Sapiens Repetido Bueno Ya va por 45.000 Uff 45.000 20 30 Eh No 20 35.000 Perdón Va a unos 33.000 Que diría Oh Nada No va a tocar un legendario Lo siento muchísimo Pero bueno Ya sabéis Que si queréis Más opening Como esto Me podéis enviar Vuestras cuentas Y oye Pues un buen like Y a ver si llegamos Al reto de 4.000 likes Y pues nada más La verdad No hay mucho más Que contar por aquí Vale No sé Siempre toca La misma Los mismos Caos flashes Parece que no hay más No sé No entiendo Nada Que no va a tocar Mi gente Creo que quedaba Este era el último Creo que quedan Dos últimos Vale Crucemos los dedos Lo hagamos O sea Hagamoslo por Por Ethan Por el hijo de Dani Este no es Y el último es este 3 2 1 Ay Vaya caca Vale Pues a ver Resumen de todo esto Han tocado Bastantes Blackkies Que era lo que Dani en este caso quería Tiene bastantes chapas No sé que personas Es tiene Vamos a enredar por aquí Un poquito Vale a ver Tiene Ah mira Tiene 25 Solo le falta Akali por aquí Y también tiene Bueno aquí le faltan dos Gojo y Wamai Pero los puede tener todos Si mal no recuerdo Porque son 25.000 cada uno Si son 25.000 En total son 75.000 Los puede tener todos Si él quiere Así que nada Mi gente Pues me queda por aquí Este pequeño opening Que de pequeño no tiene nada Nos vemos En el siguiente vídeo Pero no obstante Antes de dejarme Un buen like A ver si llegamos a ese reto De 4.000 likes Para más No sé Openings como esto Y oye Si queréis que os cuente Más anécdotas de mi vida Pues me encantan Vale Me encanta el tema De los openings Por eso Porque tengo que estar No sé Más libremente Y eso la verdad es que Me mola Un placer Una buena suscripción También se agradece Y nos vemos En el siguiente videito Adiós Y mil millones de gracias Dani Un saludo muy grande Para tu hijo de nuevo Izan Adiós Os quiero Subtitulado por Jnkoil